¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo de siempre Antonio León y estamos en un nuevo Ball Opening del PS 2020 y esta vez estamos con los representantes de la Juventus, Celtic, Bayern Múnich y Chelsea pero de estos representantes solamente vamos a abrir tres honestamente no tengo las ganas o la intención de obtener jugadores del Celtic solo había un jugador de Noruega, defensor, que yo lo tengo, la versión normal que estaba dispuesto a conseguirlo pero lamentablemente no lo pusieron así que voy a dejar este ahí tranquilito, sin tocarlo y le vamos a dar caña a los representantes de la Juventus, Bayern Múnich y Chelsea pero antes vamos a mostrarles qué jugadores vienen en el representante de la Juventus para que ustedes miren y tenemos señores a Cristiano Ronaldo con 95 tenemos a Dybala con 91 tenemos a Panic con 90 tenemos a Zenic con 90 también tenemos a Bonucci con 88 tenemos a Gonzalo Higuaín con 88 también tenemos a Ramsey 88 también tenemos a Betancourt 87 y esos fueron los jugadores de la Juventus que tenemos ahora vayamos al Celtic, les voy a mostrar de todas maneras y tenemos a Forrest de 86 Edward con 86 tenemos a Brown 85 también tenemos a McGregor con 85 Julian 84 también tenemos a Foster con 83 también tenemos a Foster con 83 y Christy 83 Fringspond 80 y bueno, esos fueron los jugadores del Celtic y ahora vamos con el Bayern de Múnich señores, tenemos a Lewandowski 93 tenemos al porterito Neuer con 92 Thiago Alcántara con 92 Feli Coutinho 91 Boateng 89 Boateng 89 Müller con 89 Pavard 89 tenemos a Goreka con 88 y esos fueron los jugadores del Bayern de Múnich vamos con el Chelsea señores, señores, señores señores, tenemos a Canté señores, 91 Kepa 90 Azpilicueta 88 tenemos a Kovacic con 88 Pulisic con 87 Abraham con 87 Zoma 86 Mount 86 y bueno, esos fueron los jugadores del Chelsea que vienen en este representante así que vamos a empezar con el Chelsea así que amigos vamos a ver cómo nos va en este representante así que vamos a cruzar los deditos vamos a ver qué nos sale recuerden amigos suscribirse al canal denle like al video y activar la campanita amigos activen la campanita para que les lleguen las notificaciones así que vamos señores a ver con el primero a ver a ver es el jugador Azpilicueta el español lateral derecho 88 se une a nuestro equipo de Alianza Lima vamos con el siguiente del Chelsea a ver si tenemos suerte y nos sale Cante porque queremos a Cante queremos lo queremos así que vamos a hacer lo que sea por conseguir hasta prender las velitas a los santos poner el cigarrito al Ekeko vamos señores a ver acá tiene que salir a Moreno Moreno no, no es Moreno a ver no me digas que sea Azpilicueta otra vez no, no creo que sea Kovacic señores el croata que se une a la Alianza Lima se nos va a desperdiciar la oportunidad de conseguir a Cante de 91 vamos con el último vamos a ver hay que ser positivos vamos con el último a ver a ver a ver a ver amigos a ver vamos vamos uy no lo puedo creer sí sí cante cante señores bien lo conseguimos señores cante señores 91 una máquina en la recuperación se une a la Alianza Lima señores lo conseguimos cante gran jugador ahora vamos señores al Bayern y Múnich vamos a ver si nos toca Neuer porque yo en verdad quiero a Neuer quiero a Neuer y Ter Stegen del Barcelona estoy como loco que quiero conseguir esos jugadores y hasta ahora no me han tocado así que vamos a ver si podemos conseguir a Neuer a ver a ver a ver a ver siempre quería tener esos dos porteros a ver si nos toca esta vez no es Neuer y es a ver y creo que ah no Pavard creo que es Pavard ah señores el francés Pavard lateral derecho temendo jugador Pavard señores gran jugador por así vamos con el segundo esperemos que no nos salga repetido esperemos esperemos que no salga repetido vamos con el siguiente amigos vamos con el siguiente espero que no sea Pavard vamos a ver yo creo que es Levan no 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 es Levan es Müller señores gran delantero de Alemania campeón mundial y ahora si vamos con el último esperemos que nos salga Neuer vamos 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 ojalá ojalá que nos salga gran jugador gran portero me gusta muchísimo a ver sal Neuer ni una vez ni una vez Neuer a ver si nos salió señores no lo puedo creer están saliendo los jugadores que yo quiero me está gustando este volopening señores Neuer que bravo que bravo estoy muy contento la verdad que me están saliendo los jugadores que yo quería bien bien vamos bien vamos bien y nos queda como se llama nos queda la Juventus así que vamos a ver que jugadores nos va a tocar yo honestamente quiero a Dybala quiero sacar a Dybala ya tenemos a Cristiano Ronaldo así que no tenemos tanta obsesión por tener a Cristiano Ronaldo si lo sacamos no hay ningún problema pero quiero sacar a Dybala porque tengo dos Dybalas normales y si saco esto a esos dos Dybalas normales lo voy a convertir en entrenador y quizás hagamos un video al respecto pero vamos a ver si lo sacamos o no vamos con la primera si no sale que importa la cosa es que no se repitan los jugadores eso es lo más importante para mí que no se repitan los jugadores y se repitió porque ya lo tengo ese y quizás lo use como entrenador tenemos a Zeni gran portero que lo voy a usar como entrenador vamos con el siguiente amigos a ver si nos sale Dybala vamos 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 Dybala vamos a ver a ver a ver a ver no es Dybala yo creo que es Bonucci no Ransen ahí está Ransen bueno un jugador que no lo tenía ahí está bien me gusta porque lo puedo usar un equipo puedo hacer un equipo de la Juventus el día que haya un match de la Juventus entonces pon jugadores de la Juventus y hago un equipo totalmente de jugadores con la Juventus y así con Barcelona también en Barcelona yo tengo casi ya media plantilla no más me falta el portero me faltan los centrales no más me falta creo que a Piqué y Ter Stegen y un par de central un central más me falta vamos con el siguiente el último de la Juventus por favor Dybala Dybala escúchame Konami Dybala tiene que ser Dybala tiene que ser Dybala vamos a ver el último amigos el último no es Dybala quién es creo que es Bonucci creo que es ah Betancur ahí está desperdiciamos una gran oportunidad de tener a Dybala chateado como les vuelvo a repetir tengo la versión normal de Dybala y nada amigos espero que les haya gustado este Ball Opening no olviden de suscribirse al canal activen la campanita amigos muy importante activen la campanita para que ustedes puedan recibir las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo un nuevo video les mando un gran abrazo pez nos une nos vemos en el próximo video hoy hoy 1 2 2 1 2 2 3 3 1 2